Henry Martín, un delantero mexicano que busca un lugar en la selección mexicana rumbo al próximo campeonato mundial. Aquí está el gol que marca esta noche en la cancha del Jalisco frente al Atlas de Guadalajara. Y vamos a ver algunos números del atacante yucateco de las Águilas del América en este arranque de torneo. Henry Martín, que a pesar de que pueda llegar Nico Castillo, buscará un lugar como titular en el América. Santiago Baños habló hoy en ESPN Radio Fórmula. Seguimos en el tema de los refuerzos, obviamente, como lo hemos venido mencionando y como lo ha hecho ya Miguel en varias ocasiones. Nuestra prioridad es estar en un centro delantero y ahora con la salida de Diego, obviamente, trataremos de buscar un, bueno, estamos buscando un volante ofensivo que pueda cubrir esas posiciones que Diego deja en hueco, ¿no? Y el tema de Cecilio, hasta el día de hoy no hay nada. Si existe interés de otros equipos de fuera, repito, ¿no? Nosotros, al jugador, pues entonces la haremos válida y si no, se quedará con el plantel. Santiago Baños, el día de hoy en ESPN Radio Fórmula. Hace una declaración que comentaremos también más adelante con respecto a la venta de Lainez al fútbol de España con el Betis de Sevilla. Pero por lo pronto hoy está Nico Castillo que pudiera recalar en el América después de ese buen paso que tuvo con el equipo universitario para fortalecer el ataque del América ante la salida de Lainez que se acaba de ir al fútbol de España. Es que es un poco cuando el jugador no quiere o sí quiere, Beto. Cuando no quiere es muy difícil. Si Nico Castillo sigue casado con la idea de triunfar en Europa y no lo ha hecho hasta ahora y quiere seguir una segunda o tercera oportunidad y esperar que este nuevo técnico del Benfica lo tome en cuenta, hoy jugó seis minutos. Entonces, si quiere seguir con esa idea y no quiere venir al fútbol mexicano, ¿qué caso tiene traerlo? Es mejor traer un jugador que venga con la disposición, con la ilusión de hacer cosas. En el caso de Marconi, ¿qué caso tiene que se quede en México si ya no quiere estar? Necesita mejorirse. La voluntad de un jugador es muy importante para que te aporte al equipo. Si no trae voluntad de jugar, ¿para qué lo quieres? A mí me parece que en el caso de Nico, si el América es un dinero que vas a desembolsar muy importante, muy importante el dinero y tal vez con ese dinero o con menos solamente que tu departamento de inteligencia deportiva trabaje bien porque ahora inteligencia deportiva es la que está siempre al pendiente de todos los jugadores en el mundo para saber dónde está la oportunidad y el más astuto de esos es el que gana generalmente. Entonces, si el América tiene monitoreada posibilidades, aparte de Nico Castillo, que debe ser muchas más, Nico ya es muy conocido, pero también hay jugadores como el mismo Marconi, que lo mencioné otra vez, que vino y desde el minuto uno, Beto, supimos que era un gran jugador. Ahora Héctor, yo creo que hay dos situaciones también, ¿no? Una cosa es que quiera triunfar en el fútbol de Europa y o que no quiera venir. Y es válido. Todos quieren triunfar en Europa. Es válido, es válido. De todos los que juegan en México, si les preguntas, todos quisieran jugar en Europa. Él lo que quiere es mantenerse en Europa, pero es una mentira. Pero es una mentira que él no quiera venir a la América. Él quiere triunfar en Europa, pero si le está costando triunfar en América, le abre las puertas a la América o le abriría las puertas a Tigres o a Puma, si quisiera pagarlo. Pero eso es una realidad, porque se dice, es que no quiere venir. No, quiere triunfar allá. Pero el que no quiera venir jamás ha dicho Nico Castillo. Por eso, pero ¿cuál es la primera opción del futbolista? Triunfar en Europa. Es quedarse en Europa. Esa es la que él quiere. Es quedarse en Europa, entonces no quiere venir al fútbol mexicano. Está esperando a ver qué dice el nuevo técnico del Benfica. Si lo toma en cuenta, pero lo concentró y lo puso seis minutos. A ver, a ver, pero entonces la prioridad de Nico Castillo es jugar en Europa. Claro. Sí, sí, sí. La de todos. Entonces América tendrá que buscar en una de sus otras cuatro opciones, que hoy nos dijo Miguel Herrera que tiene, cuatro opciones, una que sí esté convencido y que su prioridad sea jugar en el fútbol mexicano y vestir la camiseta de las aguas. Si el técnico Voltea le dice, ¿sabes qué? No te voy a tomar en cuenta, busca nuevas alternativas para que inmigres, pues Nico Castillo en ese momento entenderá y dirá, me voy a jugar a México. La prioridad para él y para cualquier futbolista, insisto, es jugar en Europa. ¿Jugar en el Benfica o en el América? Pues en el Benfica. Yo creo que la mayoría preferiría eso. Pero si no se le va a dar esa posibilidad, está a 15 días de resolverle jugar en algún lado, porque si no, no va a jugar ni en el Benfica, ni en el América, ni en la selección. Ahí tendrá que tomar una buena decisión. Y más le vale ponerse abusado si es que quiere seguir jugando al fútbol, si no va a ser banca. Lo que dijo Santiago Buenas tiene mucha razón. Buscaban un centro delantero como prioridad y ahora también ya buscan un volante. ¿Por qué? Pues ya se fue al AINES. En la América nunca sobran jugadores. Entre más vasto sea tu plantel, estás peleando contra Tigres. Tendría que ser el principio en cualquier club. No, pero no es así. No es así, pero tendría que ser la base de cualquiera. Pero Tigres tiene un nivel de competencia alto porque tiene una profundidad de plantel mayor. Monterrey hoy tiene una profundidad de plantel para ser campeón. El equipo de Cruzul también tiene una profundidad. Héctor, ¿quién iba a suponer que Edu Vargas o Sosa iban a hacer banca en Tigres? ¿Cuánto le costó Sosa? En su momento, ¿cuántos futbolistas de características ofensivas tuvo Tigres? Sí, claro. Ener, Valencia, Gignac, Sosa, Dam, Aquino. Dos por puesto. Y Damián Álvarez que estaba todavía. O hasta más. Sí, sí. Entonces, yo comparto, o sea, instituciones como América. Tienen que buscarlos. Si te sobran jugadores, ya será labor del técnico cómo lo manejas a lo largo de la temporada porque no todos van a estar a gusto. Lo dijo Miguel Herrera, ¿no? Déjenme a mí ese problema de tener un plantel muy alto. Porque si se va a Cecilio y no llega Nico, América ya no es tan candidato para ser campeón. Es candidato, pero no el máximo favorito. Oye, y dijo también que la de Lainez es la venta más cara en la historia del fútbol mexicano. Dijo un error. Vamos contigo, Felipe. Buenas noches, gusto en saludarte. Gracias, Beto. Igualmente, el arbitraje de Jorge Antonio Pérez tiene algunas situaciones que hay que comentar. Primero, tengo que resaltar que en los dos goles de América aplica la ventaja en forma correcta. Porque hay falta sobre Cecilio y en el otro hay falta sobre Renato. Las deja correr muy bien y las dos terminan en gol. Eso es detalle importante, arbitraje de alto nivel que le vi. Pero hay otras cosas que hay que comentar. La primera jugada, la amarilla Bigón, me parece que es errónea. No cabe. No es falta del Bigón. Porque no es ni falta. Claro. O sea, no es ni falta. Y aquí se equivoca por la lejanía que tiene. Aquí no puede sancionar mano deliberada porque primero le pegan el muslo a Jorge Sánchez y después a la mano. Ahí, correcto. Y luego, aquí sí, esto es una pérdida del control mental que tiene que tener el árbitro de alto nivel. Porque no es posible que de 13 faltas que cometió América, 6 comitó Cecilio y no fue amonestado en todo el partido. Entonces, ahí se perdió un poco. Pero en general el arbitraje con las dos jugadas, Beto, de ventaja en los dos goles, lo hace un buen arbitraje. Yo tengo mucha fe en que Jorge sea uno de los grandes árbitros en México. Tiene muchas cualidades. Desafortunadamente, el torneo pasado se cayó en liguilla y tuvo que salir. Lo eliminaron de las finales. Pero creo que tiene un potencial muy grande para ser un gran árbitro. ¿Cómo anda en términos de capacidad física, de personalidad, de aplicación de reglamento este árbitro que tiene, como dices, un buen futuro en el balompié mexicano? Bastante bien, Beto. Creo que yo lo podría colocar entre los tres o cuatro mejores de México. ¿Y su trabajo de esta noche? ¿Qué calificación? Bien, yo creo que le pondría... Con el detalle de Cecilio, que ese es un detalle importante, yo creo que anda sobre de 8-5 su calificación. Correcto, Felipe. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida. También platicaremos sobre la victoria de los Lobos Universitarios en el Puerto Jarocho el día de hoy, en el comienzo de la fecha número 2 del torneo.